que todos debemos tener en nuestro corazón, para el Dr. Gustavo Poros. Ella ya tiene aquí en la tierra también un gran legado, el Dr. Gustavo Poros. Muy buenos días a todos, qué emoción estar aquí, qué regalo tan grande nos has hecho Gaby. Un aplauso a nuestra directora nacional, por su gratuidad, por la pasión, por todos los detalles, por mantenernos desde el día de ayer en una vibración constante, emocionados. Muchas gracias a todos los músicos, gracias a nuestros artistas de Imunotec, a nuestros conferencistas, gracias. Gracias, gracias Charlie Orr, Boffelton, Patrick, Montpetit, muchas gracias por estar siempre con la familia Imunotec mexicana. Gracias, gracias, gracias. Gracias a todos. Pues el día de ayer y hoy, desfilaron en este escenario. Yo espero que todos ustedes, así estés en la última butaca de la última fila, entiendas que todo lo que hoy aprendimos y el día de ayer, si no lo llevamos a la práctica, no va a pasar nada. Tu vida va a seguir igual, que si no pasamos de la emoción a la acción, tus hijos seguirán sufriendo. Como hace seis años y medio, sufría mi hija azul y sufría yo, y sufre todo tu entorno. Pero si tú te haces responsable de tu vida, si tú te comprometes, si tú valoras lo que tienes en este proyecto y decides hacer un cambio radical en tu vida, no importa qué rango tengas, también los platinos principales tenemos mucho que cambiar. También los platinos, a veces nos ganan el ego, a veces olvidamos quiénes son nuestros maestros. Un aplauso para todos los maestros de Imunotec, los mejores maestros que yo tengo. Como ustedes, ustedes de verdad, lo que sé de radio de Amercadero, lo aprendí de mi hermano Rafael García Pelayo, de los mejores compañeros que tuve en el primer multidivel que hice. Y los grandes maestros, los que me han llevado a las grandes ligas, están aquí en Imunotec. Los mejores del mundo, ya lo dijo ayer Charlie Orr, y yo lo creo. Y los rangos que cada mes se están generando, dan testimonio de que puedes tú ser autodidacta. Se acabaron las excusas. Hoy no tienes que decir que tu patrocinador no te apoya. Hoy, en la caja de Inmunocal, tú vas a poder hacer una reunión de oportunidad. Y quiero decirte, a ti que viajaste tal vez por avión, a ti que tal vez recorriste kilómetros y kilómetros para estar en este lugar, que tal vez tuviste que dejar llorando a tus hijos para venir a este evento, porque sabías que de aquí dependía tu formación, que en este evento tú ibas a recibir la señal de que este era tu proyecto, a ti que tuviste que vencer muchos retos para pagar tu boleto de entrada. Nada de lo que aquí ocurra tendrá trascendencia si tú no llegas a partir del día de mañana o el día que regresas a tu casa a poner en práctica todo lo que has aprendido. Yo te invito a que acabes con tus miedos, a que mates tus vacas, a que combatas tus demonios. Todos los tenemos. Ahí están diciendo que no puedes, que es complicado, que está caro el producto, que hay mucha competencia, que hay negocios de dinero, etcétera, etcétera, etcétera. Yo nada más quiero que recuerdes, nadie tiene una historia de 40, 26, 40 años de investigación científica, 20 años de tener una empresa ética, sólida, honesta, madura, vigente, a la vanguardia, que en cada evento nos tiene novedades, productos que nos dan la certeza de que estamos vigentes. Un aplauso para mi motel. ¡Aplausos! 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 Un alimento que pueda conservar en sus alacenas como la mejor proteína, con el más alto valor biológico. Lo aprendí del doctor Miguel Ángel García Gallegos. Nuestro cuerpo se nutre, nuestro cuerpo se construye y se reconstruye con alimentos, no con medicamentos, y tenemos ese alimento. Nadie tiene el imunocal, solo imunoté. El plan de compensación, si no fuera el mejor, no habría cientos y cientos de diamantes, no habría casi cincuenta diamantes ejecutivos a un peldaño de subir al platino. No habríamos veintidós platinos en México y veintidós en Estados Unidos forjados en México. No los habría. Es un plan vivo, es un plan real, es un plan hecho para ti. Para ti, que estás cansado de vivir en la limitación, que estás cansado como estábamos Azul y yo hace seis años y medio, cuando todos los días timbraba el teléfono de Banamex, de Banorte, de Santander, de Bancomer. Y siempre di la cara, siempre dije, debo, no niego, voy a tener. Porque había una luz en mi camino que me hacía mantenerme de pie. Y el portador de esa luz que llegó a mi vida es el doctor Ricardo García Pelayo, a quien siempre le agradeceré. Un patrocinio es como un padre. Es aquel que te guía, que te orienta, que también te dice cuando no estás caminando por el camino correcto. No te enojes con tu patrocinador. No hables mal de él. Agradecele. Los patrocinios en la tierra vienen del cielo. No te tienes que cambiar de red. Florece donde tú fuiste plantado. La llamada del doctor Ricardo, la llamada de mujeres, la llamada de Bricia y Ángelo Licari en inglés, la capacitación de Ignacio García de Alba Pelayo. Son herramientas que tumban cualquier excusa. No llega a diamante en Inmunotech el que se autosabotea. El que está volteando a ver los problemas que otros convertimos en oportunidades. No llega a diamante el que critica, el que se queja, el que reniega, el que cree que le va a caer todo del cielo. Pero el que todos los días hace llamadas telefónicas, el que todos los días genera conexiones poderosas, el que todos los días abre su corazón para ir a tocar el corazón del vecino, del consultor que se ha caído, ese va a llegar a diamante. Y en este mes o en el próximo mes, porque la mesa está puesta, la puerta está abierta, la mesa está servida, solo falta tu decisión. Así. Porque conocí, conocimos los platinos a una velerista que cruzó el Atlántico sola en su velero, saliendo de España, llegando hasta México. Y de ella aprendí qué tan importante es el viento, pero más importante es el que conduce el velero. Porque el pesimista le echa la culpa al viento. El optimista espera que cambie, pero el realista ajusta las velas. Ajusta tus velas y vamos por tu platino. ¡Gracias! ¡Gracias!